... No te pregunto cómo estás porque más o menos queda claro que estás bien ya. Se busca medio centro en el equipo. El año pasado prácticamente no se jugó en el centro del campo. Casi siempre jugaste de segundo punta, jugaste muy arriba. ¿Tienes más o menos claro que este año con Negredo, con la gran cantidad de delanteros que hay, vas a jugar muchísimo más de centrocampista y que el equipo te necesita para jugar un poquito más por abajo y más rápido? Bueno, yo la temporada pasada que jugué más como segundo punta, fue cuestión que el míster... Claro, lo decidió en los partidos, que jugase así y siempre he dicho antes que era medio centro. Llegué como medio centro, estoy para ayudar como medio centro y bueno, si tengo que actuar como segundo punta, lo actúo, como vosotros lo sabéis y procuro siempre ayudar al equipo. Es claro, con la llegada de Negredo, la delantera tiene mucha más competencia y es claro, el puesto de segundo punta, yo creo que por mi parte se queda un poco más difícil, pero si hay un partido que tengo que jugar como segundo punta, lo haré normalmente. Tu mejor época en el Sevilla fue cuando jugabas con Poulsen, que tenías libertad de movimiento y hacías tú jugar al equipo? Bueno, con Poulsen, con Martí también cuando llegué, yo creo que independiente con qué jugué, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, yo creo que el éxito del equipo ha sido eso, yo creo que cuando ganamos, ganamos todo el mundo y bueno, jugué la temporada con Cristian, con Martí, como he dicho, con Enzo algunas veces también en el equipo, no había ningún problema, yo creo que tienes que dar el máximo de ti en cada partido y bueno, es lo que intentamos hacer y a veces las cosas salen y a veces no. ¿Es algo que te parece lógico de la primera derrota del Sevilla en Valencia? Bueno, aquí se habla mucho de eso, claro que es un equipo que está luchando por algo grande, y tiene que vencer, yo creo que nuestro objetivo el año pasado, cuando logramos, fue porque ganamos fuera también de casa, yo creo que para llegar a un objetivo hay que ganar fuera, claro que la imagen de Valencia ha sido pobre, no hemos jugado lo bien que venimos haciendo, principalmente en la Carranza, ¿no?, antes de empezar la liga, pero bueno, ya hay que olvidarlo, hay que trabajar y ya pensar en Zaragoza, que es un equipo que va a venir para querer sumar y nosotros en casa tenemos que sacar los tres puntos. Desde fuera, tanto la temporada pasada como el otro día, se os ven muchas veces demasiado anclados en el sistema, demasiado atrás, demasiado pendientes a veces del rival, ¿necesita este Sevilla ser un poquito más alegre, estar un poquito menos pendiente de lo que haga el otro equipo, sea quien sea, y atacar más, ser más valiente, ser más ambicioso? A nosotros, yo creo que vosotros sabéis que cuando tuvimos las cosas bien, normalmente el equipo jugaba casi todo partido a contra, y principalmente con Jesús, cuando estaba Adriano en el equipo, cuando estaba Antonio, y que no está más, y nosotros salimos siempre a la contra, era un equipo que sin balón, tentábamos cogerlo más rápido, y con el balón tentaba salir lo más rápido, yo creo que el equipo tiene que volver a hacer eso, no sé, de estar jugando atrás, es claro que el partido de Valencia, no sé por el estado del campo, que no estuve allí, pero estaba muy mal, y no conseguimos salir a la contra, no conseguimos hacer lo que nosotros, la temporada pasada, hacíamos bien, que era conseguir a la contra, y yo creo que el equipo, independiente si juega con dos delanteros o un delantero, el equipo puede ser ofensivo, y puede jugar, yo creo que eso lo hicimos la temporada pasada, algunos partidos, con un delantero, y era un equipo ofensivo, yo creo que las cosas no salieron bien con Valencia, y nosotros tenemos que volver con lo que hacíamos antes, tenemos que volver ahora, principalmente en el partido de Zaragoza. ¿Y no os metiste muy atrás? Quiero decir, a lo mejor antes presionabais un poquito más adelante, recuperabais la pelota en el terreno de juego rival o cerca del área, ¿puede ser un tema de eso? Yo vi una partida en casa, no creo que el equipo jugó totalmente atrás, el equipo estaba bien, principalmente, es claro que no conseguí acertar la contra, yo creo que eso nos faltó mucho, y yo creo que no estaba demasiado atrás, estaba aguantando las líneas de Valencia, y bueno, cuando el canote ha sido expulsado, yo creo que ahí fue la clave, porque el equipo ahí sí tiene que replegarse para no dar tanto espacio en el medio campo. Este año, con tanto delantero, casi parece que habrá que acostumarse a jugar con dos puntas, lo que pasa es que el sistema que tiene Jiménez en mente, lo que a él le gusta habitualmente es utilizar un punta claro como referencia y después otros por detrás. ¿Eso habrá que manejarlo de otra forma? ¿O los resultados del año pasado, algunos demostraron que con un punta se sacaron más puntos que cuando se jugaba con dos? Este año digo, repito, parece que hay que jugar con dos. ¿Eso cómo habrá que conjugarlo? No, eso determina mixta. Nosotros en campo, independientemente si jugamos con dos o con uno, con un punto específico o con dos puntas, como hace Freddy, yo creo que uno de los puntos lo hace bien, tapando principalmente el medio centro del contrario, es más defensivo, eso lo puede hacer Freddy, lo hacía cuando la temporada pasada, cuando jugaba Freddy Luis, yo creo que lo puede hacer bien Freddy, y si está negriendo también lo va a asimilar muy bien. Eso independiente de cómo diga mixta, cómo lo quiere, que lo presionamos, pero si el equipo entra con uno o con dos, tenemos que volver a, principalmente en casa, ganar los tres puntos. ¿Y que a uno de septiembre ya se haya reabierto el debate Jiménez, sí Jiménez no? ¿Y cómo lo ve? No, nosotros estamos con el míxta, estamos trabajando, claro que eso no cabe a nosotros, está hablando, nosotros lo apoyamos siempre, estamos con él, y bueno, vamos a sacar adelante, vamos a trabajar, y en el próximo partido intentar jugar bien y poder ganar. ¿Tú crees que hay demasiada presión en el entorno del Sevilla? Es decir, todo el mundo durante el verano viene hablando de que el Sevilla puede lograr cualquier título, y la gente espera quizás que desde el primer día de Sevilla pues esté al máximo y que le gane cualquier rival. ¿Tú crees que esa presión máxima puede venir mal al equipo o le puede venir bien? No, la responsabilidad tenemos todo, y sabemos que con el esfuerzo que hemos hecho, que han llegado, que estamos en Champions, es claro que tiene mucha más responsabilidad, y la gente tiene mucha más ilusión, y quiere siempre que nosotros ganamos los partidos, que se juega bien, y bueno, como no ganamos, siempre hay crítica, y eso es normal, eso nosotros también lo sabemos, y hacemos nosotros la autocrítica, hay que mejorar mucho, y bueno, vamos a empezar contra el Zaragoza ahora en casa, e intentar sacar los tres puntos, y ya quitar un poco esa presión, y principalmente yo creo que sumar, lo más importante es estar sumando, y no dejar que la gente de arriba se despegue un poco. Pero quizás va a ser muy pronto, el día del Zaragoza, el siguiente partido en casa, si la cosa no empieza bien, casi que va a haber ya un poco la grada, un poquito así de nerviosismo, y va a ser solo la segunda jornada, quizás demasiado pronto para hablar de todas estas cosas. Sí, nosotros lo que vamos a hacer, desde el primer minuto, intentar salir con la máxima presión sobre Zaragoza, y aclaro, nosotros tenemos que elevar, mostrar que queremos ganar, y la afición yo creo que va a responder con el equipo. Yo creo que ese toque tuvimos, yo creo que casi el 90% jugando en casa, fueron ellos que nos animaron, que nos animan, independiente si alguno sigue, porque ya 5 o 10 minutos, ya quiere que estemos metiendo un gol, si no hacemos un gol, va a ser mucho mejor, pero si no tenemos 90 minutos para ganar el partido, yo creo que no hay que tener dudas en campo, hay que jugar consciente, no ir a la loca, y bueno, como he dicho, hay que manejar el partido, y si sacamos un gol pronto, va a ser mucho mejor. ¿Vale? Muy bien.